Portando una chaqueta falsa de la Sijín, un hombre resultó muerto cuando intentó hurtar en una finca en Aguachica, al sur del Cesar. En el intercambio de disparos, el propietario de dicho predio resultó herido, siendo trasladado al hospital, en donde lamentablemente falleció. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana de este lunes, cuando cinco hombres vestidos con chalecos falsos de la Sijín llegaron a la finca La Pradera, ubicada en el sector del Cerro de los Chivos, en Aguachica, al sur del Cesar, para cometer un hurto, sin contar que el propietario de la finca se defendería con un cuchillo, frustrando la vida de uno de los hombres que fue identificado como Luis Gonzalo Bermúdez Rodríguez, de 35 años, natural de Simití Bolívar. Sin embargo, en retaliación, el delincuente le disparó al propietario de la finca José Alonso Bermúdez Bedoya, conocido como El Paisa, resultando herido y siendo trasladado a la clínica María Auxiliadora, en donde pese al esfuerzo que hicieron los galenos por salvarle la vida, falleció de dos impactos de arma de fuego en el Tórax. Las autoridades indicaron que los delincuentes llegaron a la finca manifestándole a José Alonso Bermúdez Bedoya que tenían la orden de hacer un allanamiento. El día de hoy, 3 de octubre de 2022, se presentan unos hechos en la parcela La Pradera, ubicada en la vereda Las Campanas, zona rural de Aguachica. En estos eventos, en zona rural, delincuentes que se movilizaban en motocicleta ingresaron a una finca realizando un falso allanamiento, con el propósito de cometer un hurto. En medio del hurto, el dueño de la finca reaccionó por arma blanca, ocasionándole lesiones a uno de los atracadores, quien, en su reacción a este delincuente, también afecta al propietario con arma de fuego, hiriéndolo gravemente. Producto de estos hechos, tanto el atracador como el dueño de la finca fallecieron. Esto S, alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. S, alarma CYJ. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. S, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.